Música Refrendando lo que en su momento fue un compromiso de campaña y es una acción de mi gobierno, entregar computadoras a los mejores promedios desde la primaria hasta la universidad. Y por supuesto que este es un reconocimiento que estamos haciendo desde el gobierno del Estado a todos ustedes. Veo aquí a muchos padres y madres de familia. Quiero en primer término felicitarlos, porque ustedes sin duda han puesto su esperanza en sus pequeños. Quiero decirles que en esa causa, que es el sacarlos adelante, cuentan con nosotros, que no están solos. Y por eso el día de hoy les estamos entregando computadoras. Estamos haciendo entrega de 4 mil computadoras con una inversión de 23 millones 664 mil pesos. Porque hoy, con la era digital, inmersos en la revolución tecnológica, estas computadoras se vuelven una herramienta fundamental para salir adelante. Y aquí está el delegado de la CEP Federal, José Alarcón, a quien agradezco su presencia. Aquí está el presidente municipal que más invierte en educación de todo el Estado, mi amigo Tony Galli, presidente municipal de Puebla. Y todos los centros escolares de la capital se han rehabilitado, así como 19 en total a lo largo y ancho del Estado. Pero también estamos haciendo inversiones en infraestructura, a veces desde el arreglo de los baños, o el equipamiento, o un aula nueva, con el programa peso a peso con los ayuntamientos. Para mí es importante que podamos, independientemente de diferencias partidarias, sumarnos en torno a una causa común, que es la educación. Yo quiero felicitar a todos los pequeños, a todos los alumnos y alumnas que el día de hoy están recibiendo una computadora. Ustedes están aquí por ser los mejores alumnos. Ustedes están aquí por tener los mejores promedios. Sus padres, sus mamás están haciendo un gran esfuerzo para darles la oportunidad de estudiar. Y el gobierno del Estado y la Federación con los ayuntamientos también estamos trabajando intensamente para poderles dar la infraestructura, la tecnología y la calidad educativa que ustedes merecen. Este día, cientos de estudiantes serán beneficiados de un programa que en estos últimos años ha sido de éxito para muchos, muchos, muchos jóvenes. Un programa que ofrece herramientas indispensables para la inserción de miles de estudiantes en el rubro de las tecnologías de la información. Porque en la actualidad, la tecnología juega un papel preponderante en la transformación social, cultural, económica de nuestro país. Más importante es fomentar su uso para participar en el avance contemporáneo del conocimiento científico, así como para transformar el conocimiento en las aplicaciones útiles. Pues la educación, la cultura y la ciencia son determinantes para la superación individual, el desarrollo con equidad y la participación social. Los gobiernos estatal y municipal tenemos el compromiso de hacer de Puebla una ciudad digital. Más importante aún, una ciudad del conocimiento en que todos se beneficien con las oportunidades que ofrece la preparación y la dedicación. Por ello, hemos puesto en marcha el programa de Bahías Digitales para ofrecer internet gratuito en colonias y juntas auxiliares. Por eso, estas computadoras que hoy entrega el gobierno del Estado. Una etapa de crecimiento se ha generalizado, una etapa de desarrollo para todos. Me emociona igualmente que con este tipo de apoyos los universitarios y los jóvenes extiendan sus horizontes académicos. Pues al ser los mejores, ponen en alto el nombre de sus instituciones educativas y de Puebla en general. En Puebla, los gobiernos estatal y municipal trabajamos de la mano para todos los ciudadanos. En especial para poblanas y poblanos que, como ustedes, buscan mejorar el rendimiento académico y sus condiciones de vida. Convertir a Puebla en una ciudad de equilibrios es el reto que todos debemos compartir. Así pues, los invito a que nos comprometamos con nuestro presente, porque es una forma de sostener nuestros ideales hacia el futuro. Agradezco nuevamente el esfuerzo que realiza el gobernador del Estado para llevar a todos los rincones de Puebla a la educación que requiere la sociedad. Muchas gracias, señor gobernador.